Estás en mí Besándome, te veo apareciendo, ¿dónde voy? ¿Qué tal? Me buscabas y aquí estoy Y lo veo en tu mirada En tu forma de reír Eres todo lo que anhelo Lo que quiero perseguir Porque sabes escuchar Compartir y dar valor En mi vida sigue siendo Mi amor Me gusta confesarte mi verdad Cuidar de ti Pasear los dos por la ciudad A veces te pregunto con temor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi amor ¿Qué tal? Te olvidaste de mi amor No me has dicho No me has dicho dónde estás Ni qué mundo te ganó Si te alegras o estás triste Si alguien te ama como yo Si esas noches Si esas noches que te di Ya perdieron el sabor En mi vida En mi vida sigue siendo Mi amor Mi amor ¿Qué tal? Amor ¿Qué tal? Chin O ¿Que tal? Gracias por ver el video.